Nos queda claro que en ningún momento el presidente se detuvo a pensar en la gravedad de lo que significa de cara a ese proyecto del muro. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Ya estás decidido plenamente a incursionar en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook para dar a conocer tu marca personal o tu proyecto. Te tengo buenas noticias. Resorte Media tiene no solo los equipos, hablo de cámaras, luces, para hacer posible que eso sea realidad al más alto nivel. También tenemos la librería audiovisual más diversa de toda República Dominicana. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Un muro no va a resolver el problema de la migración. Simplemente ayuda a que un tema agudo se gerencie de una manera menos comprometedora, menos, digamos, drástica. O sea, no es la solución, pero aporta a que el asunto sea más manejable. Por lo tanto, la propuesta, ya sea que venga de Luis Abinader, de Leonel Hipólito o Danilo, es una propuesta buena y sensata. Pero también tenemos que pensar en el efecto psicológico de cara a la persona que intenta, digamos, cruzar de este lado de manera ilegal. Porque en el cálculo, en el raciocinio, invita siempre a hacerlo más pronto, cuando tú ves una sábana, cuando tú ves que lo único que te separa es algo indeble, ¿no? Una vieja chatarra que he visto a veces que funge de barrera, que igual eso los vecinos que están al otro lado, digamos, del masacre, pues, se lo pasan por donde menos les brilla el sol. Pero si de repente se encuentran con que tienen que cruzar un muro, ustedes pueden estar seguros que habrá muchos nacionales haitianos que simplemente no lo van a hacer por no querer enfrentarse a eso. Actualmente es nulo el elemento inhibidor que existe de este lado para que los nacionales haitianos decidan venir entonces a este punto de manera ilegal. Un muro tiene un efecto psicológico inhibidor de la voluntad de cruzar de Haití a República Dominicana. También ahí tiene un punto positivo el bendito muro. Ahora, yo quiero fijarme en un detalle que nadie ha deparado y que podemos explicar con la frase República Dominicana siendo República Dominicana, así como a veces decimos Haití siendo Haití. Señores, ¿cómo es que el muro que se construye en República Dominicana o la Verja Inteligente, como también lo han dicho, ¿no? Para impedir esa inmigración es construido por nacionales haitianos. Sí, señores, el muro que nos va a separar de Haití, lo poco que se ha avanzado en él, lo están construyendo haitianos. Y aquí quiero poner en claro lo siguiente. No es un problema que sean haitianos, porque yo supongo ingenuamente que esos haitianos no están ilegales. Porque ahí para algunos la ironía sería doble. No solo se trata de haitianos construyendo un muro para impedir que sus congéneres vengan a este país, sino que se trata de haitianos indocumentados que construyen un muro para impedir que haitianos indocumentados vengan a buscar trabajo de este lado. No se trata de nada de eso, porque más allá de lo irónico hay algo peligroso. Y dónde reside lo peligroso que evidentemente no se pensó de este lado cuando se decidió que haitianos fuesen los que construyesen eso. ¿Saben cuál es el aspecto peligroso? Señores, un muro para impedir que vengan los haitianos, construido por haitianos, garantiza que ese muro ni siquiera tendrá la capacidad de regular o gerenciar la crisis migratoria. Por el simple hecho de que al ser construido por haitianos, esa mano de obra de cara a ese proyecto acarrea un gran problema. Y ese gran problema es que muchos de esos nacionales haitianos se van a llevar toda la información necesaria para hacer el muro vulnerable a la hora de pretender cruzar a este lado. Oigan lo que estoy planteando. Usted, señor presidente, permitió que haitianos construyesen ese muro. ¿Y cómo puede usted garantizar que uno, dos, cinco, diez, no sé cuántos haitianos se van a llevar de manera mnemotécnica o en documentos o en apuntes toda la información que se necesita para dar con los puntos débiles de ese muro? Usted está haciendo absolutamente nada. Si ordena la construcción de ese muro para impedir la inmigración haitiana, pero al mismo tiempo son haitianos los que están construyendo ese bendito muro. Es una estupidez. Yo ni siquiera voy a guardar las formas en esta vuelta. Es estúpido. Es de liriputienses mentales poner haitianos a construir ese muro. Usted dirá, no, porque ellos son obreros. No, 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 no. Bueno, hay unos cuantos habrá que sabrán, oh, pero aquí donde se hizo esta, esta tubería, fulano, yo no tengo que marcarlo, fulano puede venir de aquel lado y cruzar por ahí. De eso estamos hablando, señores. Si había que pagarle cuatro o cinco veces más a un dominicano, se tenía que hacer. Porque ahora resulta que los mismos que están impedidos de cruzar por ese muro son los que se van a llevar la información del mismo y sabrán identificar puntos débiles para neutralizar la función de ese muro. Esto es simplemente República Dominicana siendo República Dominicana. Hacemos un bendito muro para impedir que crucen los haitianos, pero a ese bendito muro se lo ponemos en mano a los haitianos para que lo construyan y de paso se llevan ellos toda la información necesaria para pasarse por donde menos le brille el sol el bendito muro. De eso estamos hablando. Esa es la ridiculez que estamos llevando a cabo nosotros como nación. Aunque siendo justo, tenemos que decir que estamos hablando del presidente, que no puede decir a nosotros que él no sabe que allí hay haitianos construyendo ese muro. Es más, el día que se tiró la foto muy sonriente en el muro, con toda seguridad se encontró con dos o tres haitianos, pero no pasó nada. Nos queda claro que en ningún momento el presidente se detuvo a pensar en la gravedad de lo que significa de cara a ese proyecto del muro, poner la construcción del mismo en manos de nacionales haitianos. Eso es como usted, para que me entienda, dejar a un vampiro suelto en un banco de sangre. Ya usted sabe lo que va a pasar y con toda seguridad sabe usted lo que va a pasar con los haitianos y el muro o la verra inteligente cuando ya esté en funcionamiento. Lo digo ahora para que no le tome por sorpresa enterarse que el bendito muro no es más que un colador. Este es el otro canal de Aneo Di Santos, pero también aquí te voy a pedir que te suscribas y actives la campana de notificación. De hecho, hazlo también en Impolíticamente Correcto, pero también si quieres que este proyecto en sentido general crezca y se siga expandiendo, sabes que eso es posible y se logra con recursos económicos, a men de la persistencia que uno tenga en el tiempo. Nosotros, al igual que otros tantos colegas de República Dominicana o cualquier otra parte de América Latina y el mundo, hemos habilitado nuestro Patreon para que la gente que cree en nosotros y les, digamos, les satisface el trabajo que hacemos, pueda hacer su aporte, su granito de arena para hacer que esto mejore a través de la adquisición de más equipos, la contratación de más personal, etc. Dejo el link ahora mismo en pantalla para que entres y hagas tu aporte con lo que gustes y cuando gustes, gracias de antemano. Madre Dominicana, este próximo domingo tenemos Agarra 4 de Lote Don Especial. Recuerda, no importa que no te ganes los 25 millones de pesos, hay un código que se forma al final de cada ticket del Agarra 4 y con él participas para ganar un millón de pesos todos los domingos del mes de mayo. Si juegas su ticket esta semana, todos participan para este domingo en donde tendrás la oportunidad, madre, de sacarte un millón de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida con CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!